Por supuesto con más informaciones en Canal 2 Televisión de San Antonio y un total de 150 millones de pesos se encuentran disponibles en la región de Valparaíso para el único concurso de apoyo a la inversión en zonas de oportunidades abierto para las provincias de Petorca, Valparaíso, San Antonio y las comunas de Quilpue y Villa Alemana. Este concurso está orientado a las empresas privadas, personas naturales identificadas como empresarios individuales, personas jurídicas, nacionales o extranjeras que desarrollen proyectos de inversión productiva o de servicios. Uno de los requisitos para optar a los recursos que dispone la corporación a través del programa Zona de Oportunidades es habitar en un territorio que ha sido previamente identificado como zona de rezago económico. Esta nueva herramienta fue presentada a los emprendedores de toda la provincia que asistieron a una charla explicativa que se desarrolló en el Salón Neruda de la Gobernación de San Antonio. Se trata en particular de dos concursos que están hoy día en vigor uno es el Zona de Oportunidades, un programa que está focalizado en aquellas zonas o en aquellos territorios que podríamos denominar de rezago económico dentro de los cuales está precisamente la provincia de San Antonio también se suman las provincias de Valparaíso, Petorca, San Antonio que ya me acabo de referir a ello y las comunas de Villalemán y Quilpue dentro de la provincia de Marga Marga. Los interesados en postular a este programa tienen la posibilidad de acceder a una parte de 150 millones de pesos destinados exclusivamente para los emprendedores de las zonas antes mencionadas. Son 150 millones que se van a obviamente distribuir en razón de los proyectos que resulten beneficiados y que en definitiva se financian. Pero esta no es la única oportunidad para obtener recursos y potenciar la idea de negocios o emprendimiento. También existe una segunda alternativa denominada Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento, PRAE, concurso al que los interesados pueden acceder presentando proyectos especialmente innovadores en el mercado. Este tiene una vocación más bien regional y apunta fundamentalmente a emprendimientos innovadores. Se trata de emprendimientos que pueden denominarse como escalables, por así decirlo. Y desde la perspectiva de su financiamiento, el monto que está comprendido en este programa es un poco mayor. Son aproximadamente 450 millones. Para el programa Zona de Oportunidades de Zonas de Rezago Económico, la última fecha para presentar sus antecedentes y proyectos expira el 22 de septiembre. Mientras que para el Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento, la fecha de término de recepción de antecedentes vence el 26 de septiembre a las 3 de la tarde.